Buenos días, buenos días. Mi nombre es Ángel Anderson. Cuando el profesor envió el email, dijo, ¿quieres hablarle? Y yo dije, ¿por qué me van a querer escuchar a mí? Yo trato siempre de estar detrás de bastidores. Les voy a dar un poquito de contexto, pero hoy me gustaría que el enfoque sea a ustedes. Me gustaría hacerle preguntas o que ustedes hicieran preguntas y yo se las pueda contestar si sé la contestación. Como dijo el profesor, yo soy de aquí de Cabo Rojo. Yo llevaba fregado de la 15 a la 22, para el monte con mi abuelo. Gracias a Dios lo tengo vivo ahora, tiene 104 años. 104, 104. Y todavía puedo tener conversaciones con él. Pero en el 96 me fui, me fui para el Air Force, como dijo el profesor. Y en el 2017 me retiré después de 20 años. Pero en el transcurso, hubo una vez, un día, yo fui instructor de F-15 y F-22. Y un día el comandante entró y me dijo, ¿cuándo te vas a registrar para la universidad? Y yo lo miré y yo digo, para eso yo me metí para el ejército, para no estudiar. Pero el ejército tenía otros planes. A mí no me gustaba trabajar en los aviones. Y lo hice por 20 años. Y lo hice bien. Inclusive que fui instructor de eso. Pero cuando me dieron la oportunidad de estudiar, para aquellos entonces, yo vivía en Las Vegas. y estaba ya envuelto en lo de mercadeo. Cuando me obligaron, me fui a estudiar relaciones públicas y mercadeo. Y desde el 2003 hasta acá, es lo único que hago, 7 días a la semana, 24-7 y es lo único que hablo. En el transcurso del 2003 hasta acá, he estado explorando cómo las palabras comunican un problema, una causa, aumentan el turismo, aumentan las ventas de un producto. Y en el transcurso del 2003 para atrás, me tropecé con varias cosas que quizás ustedes han escuchado. Como que una fotografía vale más que mil palabras. Y después fue que, si una fotografía vale más que mil palabras, un video vale más que mil fotografías. Una fotografía puede capturar tanto que las palabras no pueden. Tienen el poder de impulsar causas, aumentar el turismo, atraer el turismo, aumentar las ventas. Caborrojo.com ha sido uno de esos que la gente ha podido ver. Y personas como Gustavo han podido experimentar lo que se siente cuando tú llegas a un sitio y te dicen ¡Ah! Gustavo, Gustavo, mira, para los que no conocen, Gustavo está con la cámara allá atrás grabando contenido. Y para los que quieran hacer preguntas, les voy a pasar un micrófono. Sí, pero va a haber regalito, va a haber regalito, va a haber regalito. Gustavo lleva con nosotros hace un mes ya, si Dios lo permite. Yo empecé haciendo todo en el 2021 cuando llegamos con mi esposa Noelia, ella, pero con el tiempo eso sale, se sale de control. O sea que en el 2021 que ustedes comienzan con la página. En el 2021, junio 2021 comenzamos con la página, con el proyecto. Cuando decidimos regresar a Puerto Rico, después del COVID, nos dimos cuenta que éramos, vamos a decir, un poquito más útiles aquí que viviendo afuera. Abuelo tenía 102, mami está cogiendo terapia, está en silla de ruedas, el papá de ella está cogiendo diálisis. Tenemos toda la familia aquí, etcétera. Los hijos míos nacieron afuera, pues lo vimos como una oportunidad, pero lo vendimos todo y nos vinimos para acá. Pero ¿qué pasa? La vida en Puerto Rico está cara. Bien cara. Y el cheque de retiro no es suficiente. El cheque de retiro mío no es suficiente. Y tengo un buen cheque. Eso es otra cosa que yo, que es uno de los mensajes que yo trato de impulsar, de que hay que pensar un poquito en el futuro, porque el seguro social no va a dar, pero eso es otra conversación. Cuando llegamos, hubo dos cosas que escuchamos constantes. Para que tú te vas a venir para acá, las cosas están malas, quédate por allá. La gente no entiende porque tú regresas. Y eso fue la mayoría por personas que conocemos. Los dueños de negocios. Angelito, lo que necesitamos es promoción, visibilidad. Y yo, eso es lo que yo vengo haciendo en el 2003, nos pegamos en la lotería. Pero ¿qué pasa? Nosotros no crecimos, la mayoría de nosotros no crecimos con una cámara en la cara. Y estar al frente de una cámara, la mayoría de las personas no se sienten cómodas hoy día, a menos que no sean la juventud que tú los ves. Y con todo eso, hay mucho aquí todavía con el qué dirán. Cuando empezamos el proyecto, se me hizo bien difícil capturar la esencia de los negocios, porque yo tenía cero intención de estar al frente de la cámara. Mi visión siempre fue, ¿cómo puedo alumbrar la luz a tu negocio 100%? ¿Cómo puedo resaltarte a ti sin yo robarte ni un por ciento de atención estando en la cámara o en el frame? Pero cuando un video de 30 segundos me tomaba tres horas porque la persona bailaba fuera de frame, o porque hacía, ah, chomano, mmmm, pues tuve que repensar la estrategia. Este tiempo que ustedes están pasando en estos talleres, aplíquenlo, son buenos, muchas personas no tienen esta oportunidad. Este desarrollo profesional, esta comunicación de liderazgo, de turismo, aunque suene ñemo, esta es la oportunidad de hacer la diferencia que tú quieres ver. Mi esposa me dice, no digas malas palabras, no digas malas palabras, pórtate bonito, es la palabra de ella. Este, se me fue el hilo. No se lleva. Cuando llegamos nos dijeron, las cosas están malas, ¿para qué vienes para acá? Y los dueños de negocio necesitamos promoción. Así fue que empezó CaboRojo.com. He evolucionado donde, para crear una diferencia, decidimos no postear nada negativo. No quiere decir que no vamos a publicar algo de vez en cuando y de cuando en vez, pero no es la costumbre. Creo que es parte del problema que tenemos, parte de donde ustedes pueden hacer la diferencia como fototurista o fototurismo o cualquier área de fotografía o turismo que ustedes quieran emprender. Porque esta área, quizás, quizás le han dicho que pueden hacer X, Y, Z. Cuando yo empecé a tomar fotografía, y yo no soy fotógrafo, y yo no soy videógrafo. Cuando yo empecé a tomar fotografía, yo pensaba en personas que graban videos, bodas, o toman los shots de las cámaras. Cuando yo me encontré tomando, yo me he encontrado tomando estas fotos para frenos de aviones, vendiéndolos 90 mil pesos a 25% de comisión. Baby announcements, los anuncios de bebé, en Florida me enviaban los productos a la casa para que le tomara la fotografía. Todas esas fotografías, todos esos videos, eso es lo que, hay posibilidades. No solamente estar en la calle tomando una foto de un hamburger o tomando una foto de un hoyo. Al final, que eso es lo que quisiera, antes de hacerle preguntas a ustedes, o que ustedes me hicieran preguntas, lo que le quisiera dejar es, tomar una foto con un teléfono hoy día es súper fácil. Tú hundes botones, tú hundes botones, y no tomamos en cuenta lo que esa persona está viendo, va a sentir. ¿Cuál fue el propósito de tomar esa fotografía? ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que tú quieres que pase? Tomarte ese medio segundo, poner la composición como ustedes quieren, ya que aprendieron de fotografía. Mirar el background, mirar un poquito más allá, capturarla y tener la experiencia o el resultado que ustedes quieren. Llenar un hoyo. Gustavo, tomó una fotografía de un hoyo frente a Rita Amar. ¿Lo taparon, verdad? Ahora, lo que sí les pudiera pedir es que traten de no enfocarse mucho en fiscalización. En señalar lo negativo. Hay muchas cosas, específicamente en esta área, que aborró, tiene muchas cosas preciosas que la gente no sabe. Una fotografía tuya puede llenarle el negocio a una persona por dos semanas, cambiarle la vida, no solamente a ese dueño de negocio, a todos los empleados. Y lo que muchas personas no piensan es que al vender todo el inventario, como nos ha pasado, nosotros llegamos, gracias, tuvimos que cejar porque tengo que ir a comprar, porque vendimos todo el inventario. O como le dijeron a Gustavo, dos semanas corridas que no dábamos abasto. Eso circula, mueve la economía. Aquí hay algo que muchos dicen, no tengo dinero. El gobierno te dice, no tengo dinero. Pues vamos a mover la economía. Y tu fotografía y tus videos pueden hacerlo. Cuando él vende todo ese inventario, él tiene que volverlo a comprar. En el supermercado, en la plaza del mercado, eso circula. Por lo menos ese es el enfoque de nosotros, de caborró.com. Desarrollo económico. No quiere decir que las otras causas no sean buenas. Para eso estamos buscando colaborar con otras personas. Doctores, abogados, personas que hagan los animales. Es un tema súper apasionado que el día que se encuentre una solución, muchas personas van a estar súper contentas. Pero nosotros tratamos, ya que lo mencioné, nosotros tratamos dos paredes que encontramos en ese campo. Los veterinarios no cooperan. Los veterinarios no cooperan. Nosotros tratamos, 125 dólares por animal, esos son los que nos querían cobrar a nosotros. De mi bolsillo, pues yo trataba de resolver el problema. Y cuando empezamos a tratar de, yo digo, pues yo te tiro al medio. Yo no tengo ningún problema con tirar a nadie al medio. Yo te paso por encima con un B-52. Lo que pasa, sí, yo no tengo problema con eso, con nada. Aparentemente no tengo bien blanco y negro y sé que nos estamos desviando y no me quiero desviar mucho. Hay algo que los veterinarios, hay una ley o algo que prohíbe, ¿cómo se dice? Castración comunitario o eventos comunitarios. O hay algo que, hubo algo, hubo una ley que iban a pasar hace muchos años atrás que aparentemente la bloquearon. Fue a través de España, ¿cómo hay algo? Tengo que educarme un poquito más en el tema. Fue unos médicos que vinieron para hacer gratuitamente. Y los pararon. Y entonces sí, hubo una gran protesta de veterinarios en Puerto Rico porque ellos decían que las personas que venían no tenían las certificaciones en Puerto Rico, que eso no se podía hacer. Y por eso pues... Yo creo que hicieron uno hace poco. Hicieron uno hace poco, pero no fue animado. Pero no, no fue funcional. Bueno, yo fui, pero yo no estaba en la madre. Y yo creo que el país que también tiene mucho gusto es invadir. ¿Y qué asta lo pienso de cualquier sieht entre otras líneja por años. Y algo que tiene un narrative, ¿Y qué es lo que debe tener?